El Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 26 a 16. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes deben dar testimonio porque desde el principio están conmigo. Les he dicho estas cosas para que superen la prueba. Los van a expulsar de la comunidad judía. Llegará el momento en que los que los maten pensarán que están ofreciéndole a Dios un sacrificio. Y harán eso porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que, cuando llegue el momento de que sucedan, se acuerden de que ya se las había predicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegará el momento. Así lo acaba de decir el Señor. Pero ¿cuál es mi deseo? Cuando llegue el momento de que te desprecien, de que pierdas tu empleo, no lo sé, de que te digan que tienes una enfermedad ya prácticamente incurable, o de que pierdes tantas cosas, o que se te va un ser querido. Llegan momentos de gran prueba. ¿Y qué te dice el Señor? Que estés firme en ese momento. Ese es el momento. Pero que superes la prueba. Nos lo acaba de decir el Señor. Que superes la prueba. ¿Y cómo superarla? Pues estando con Él. Aprendiendo de Jesús. A recibir los bofetones. A recibir las cruces. A recibir las dificultades. A recibir insultos, desprecios. Pero como Él, estando fuertes. Estando fuertes con el Señor. Superaremos la prueba. Es lo que el Señor te desea. Es lo que el Señor quiere de ti. Por eso levanta tu frente. Con Él superarás toda prueba. Y tendrás así un camino de gran paz en tu existencia. Que te bendiga el Señor hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.